Oración para rogar la libertad de un preso Yo soy la puerta abierta que ningún ser humano puede cerrar, y esa puerta que te lleva hacia el amor a Dios y a tu prójimo, hacia el bien y hacia tu felicidad, Se te va a abrir a un chai franca, ahora y para siempre. Amén. Gracias Padre, que veo en mi mente como a este hermano se le abren las puertas de su presión moral y material. Ya estás libre, hermano vete en paz. Si el preso colabora y reza de todo corazón, al poco tiempo le será devuelta su libertad. Padre mío, ruega por nosotros. Padre mío, ruega por nosotros.